¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a un nuevo unboxing en el canal. Bueno, gente, ha pasado tiempo desde que traje el anterior unboxing en el canal. Lo sé, sé que ha pasado bastante tiempo, pero como ya sabéis, en el día de hoy ha salido una cosita bastante, pero que bastante importante. Y se trata, nada menos ni nada más, que de Resident Evil 8 Village. Bueno, gente, os lo enseño así un poquitico de cerca para que lo veáis más o menos bien. La versión Steelbook, como estáis viendo por aquí. Y nada, vamos a proceder a abrirlo, a ver qué nos incluye por dentro y demás historias. Vale, espérate, esto por ahí fuera, luego lo recogeré. Le quitamos plastiquito, fuerita de acá. Muy bien, vale. Tenemos cartoncito por un lado, que lo voy a dejar por aquí de momento. Y tenemos, joder, tenemos por aquí la Steelbook, gente. Bastante, pero que bastante bonita, la verdad. Bueno, por detrás no es que traiga mucha cosa, pero joder, guapísimo. Me encanta. Vamos a quitarle la pegatina, como de costumbre. Vale, ahí, ahí, la pillé. La pillé a la condenada. Joder, buena pegatina, sí, macho. Flipa. Oh. Vale, pegatinita por aquí. La primera pegatina que tengo con este nuevo logo, por así decirlo. Vamos a ver. Oh, espérate, vienen códigos e historias. Amigo, vale. Bueno, pues dame un segundo y os enseño cosas, gente. Un segundito. Vale, tenemos por aquí, pues esto que no sé exactamente lo que es, porque no lo he leído. Un segundo, a ver. Juega como icónicos héroes y villanos en Resident Evil Verse. Un juego multijugador gratis para celebrar 25 años de Resident Evil. Ah, es el modo multijugador nuevo, este en el que puedes ser héroe o villano y te vas enfrentando a los supervivientes. Y creo que si mueres te conviertes en villano. Puede ser Nemesis, puede ser Tyrant, puede ser Jack, el de Resident Evil 7. Tienes bastantes. Bueno, y luego, por aquí tenemos el disquito, el Blu-ray, gente. Lo que no me gusta de las Steelbook es el cacharro este que le ponen para presionar el disco. No me gusta, macho. No me gusta porque te puedes cargar el disco tranquilamente, la verdad. Así que bueno, vamos a ponerle esto por aquí. Mira, lo voy a poner allí detrás, donde reside en Evil. Espérate, ahí, ahí la tenéis, gente. Queda bien y todo. Bueno, pues unboxing Resident Evil 8 Village. La verdad es que le tengo muchísimas ganas. Estoy super hipeado. No sé qué tal estará, no sé lo que nos vamos a encontrar, pero espero que nos encontremos cositas interesantes, que yo me imagino que sí. Y aparte de esto, gente, se vendrá en directo en mi canal de Twitch. Lo voy a jugar con vosotros en directo en mi canal de Twitch. El cual, de hecho, os estoy dejando abajo en la descripción por si os queréis pasar por allí. Porque seguramente, en el momento que estéis viendo este unboxing, andaré en directo dándole bien fuerte a Resident Evil 8 Village. Poco más por mi parte, gente, unboxing Resident Evil 8 Village para Xbox One. Ya veremos a ver qué tal está. Yo la verdad que le tengo muchas ganas. Sí que es verdad que me tira para atrás el tema de que si hombre es lobo... Cosas un poco extrañas, pero también dicen que vuelven los zombies y demás historias. No lo sé, pero el caso es que estoy muy hipeado y que le vamos a dar calorcito en directo. Poco más, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que nos veremos con más cositas muy, pero que muy prontito. Y os repito, abajo en la descripción os dejo mi canal de Twitch, donde estaremos en directo completando Resident Evil 8 Village. Poco más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro bidiete, chavaletes kuguitas.